La Catedral de San Fernando es la más antigua de Estados Unidos. Construida en 1749, a través de los años, la hermosa catedral ha sido renovada en varias ocasiones. Pero la iglesia, como la fe de la gente que ahí venera, está basada en una fundación firme. Bienvenidos, desde la Catedral de San Fernando, acompáñenos para la Santa Misa. ¡Gracias! 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 La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Muy buenos días. Muy buenos días. El Señor nos ha permitido reunirnos alrededor de su mesa y queremos traerle todo lo que hay en nuestro corazón. No nos olvidamos de tantos seres queridos y tantas personas que no pudieron venir a misa físicamente, pero que nos acompañan a través de los medios de comunicación. Que todos podamos experimentar el amor de Dios en estos tiempos de necesidad. Pidamos perdón de todo corazón. Señor Jesús, tú que viniste a reconciliarnos con el prójimo y con el Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que sanaste a las heridas del pecado y de la división, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que intercedes con tu Padre por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, rey celestial, Dios Padre, todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia. Y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y conservales los dones de tu redención y conservales la salud por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 vino y leche sin pagar. ¿Por qué estar gastando el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien, saborearían platillos sustenciosos. Préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Cumpliré las promesas que hice a David. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad El Señor es bueno con todos Es cariñoso con todas sus criaturas Abres tú la mano, Señor Y sacias de favores a todos los vivientes Los ojos de todos te están aguardando Tú les das la comida a su tiempo Abres tú la mano Y sacias de favores a todos los vivientes El Señor es justo en todos sus caminos Es bondadoso en todas sus acciones Cerca está el Señor de los que lo invocan De los que lo invocan sinceramente Abres tú la mano, Señor Y sacias de favores a todos los vivientes De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Las tribulaciones, las angustias, las persecución El hambre, la desnudez, el peligro, la espada Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos Gracias a aquel que nos ha amado Pues estoy convencido de que ni la muerte Ni la vida Ni los ángeles, ni los demonios Ni el presente, ni el futuro Ni los poderes de este mundo Ni lo alto, ni lo bajo Ni criatura alguna Podrá apartarnos del amor Que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús Palabra de Dios Te alabamos, Señor Que Dios bendiga tus labios y tu corazón Para que la mente proclamos En el Evangelio del Señor Jesucristo Con el Padre y el Espíritu Santo Aleluya Aleluya No solo de pan viva el hombre Sino también de toda palabra Que sale de la boca de Dios Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura de Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo A enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista Subió a una barca Y se dirigió a un lugar apartado y solitario Al saberlo, la gente Lo siguió por tierra desde los pueblos Cuando Jesús desembarcó Vio aquella muchedumbre Se compadeció de ella Y curó a los enfermos Como ya Se hacía tarde Se acercaron sus discípulos Y a decirle Estamos en despoblado Y empieza a oscurecer Despide a la gente Para que vayan a los caseríos Y compren algo de comer Pero Jesús le replicó No hace falta que vayan Denles ustedes a comer Ellos le contestaron No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados Él les dijo Tráiganmelos Luego Mandó Que la gente Se sentara sobre el pasto Tomó los cinco panes Y los dos pescados Y mirando al cielo Pronunció una bendición Partió los panes Y se los dio a los discípulos Para que los distribuyeran a la gente Todos comieron Hasta saciarse Y con los pedazos Que habían sobrado Se llenaron Doce canastos Los que comieron Eran unos cinco mil hombres Sin contar A las mujeres Y a los niños Palabra del Señor Y a ti Señor Jesús Aleluya 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 Qué alegría el poder verlos a todos ustedes, algunos con alguna limitación física, otros cansados por el trabajo de esta semana pasada, jóvenes, tenemos aquí entre nosotros tres de nuestros seminaristas, nuestros diáconos, maestros de ceremonias, acólitos, lectores y todos los que nos han ayudado para poder estar aquí en paz, poder disfrutar de la palabra de Dios y de los sagrados misterios. Muchos católicos han dicho que extrañan asistir a la misa durante estos meses de la pandemia y tienen miedo a asistir en persona debido a su condición de salud o simplemente porque temen estar con otras personas durante una hora en un espacio público. A menudo lo que dicen es extrañar, más en todo esto es el no recibir la sagrada comunión. Se sienten frustrados, tienen hambre de la presencia real de Cristo porque esta presencia real de Jesús en el pan y en el vino consagrados han marcado una gran diferencia en sus vidas por mucho tiempo. La historia de hoy en el Evangelio, la alimentación de cinco mil se repite de una forma u otra seis veces en los evangelios. Es la única historia milagrosa que fue contada por los cuatro evangelios. Muestra que Jesús satisfizo las necesidades físicas reales de las personas. Esto fue especialmente cierto con respecto al hambre y la alimentación de las personas que lo necesitaban. La gran cantidad de personas alimentadas por el milagro de Jesús es un signo de la abundancia de la generosidad de Dios. La abundancia también se ve en todo lo que sobró en los canastos. Es decir, no sólo quedaron satisfechos, sino que sobraron canastos con comida. Dios da aún más de lo que se necesita. Jesús no hizo este milagro para impresionar a la gente, no, sino para mostrar que Dios es compasivo. Y aún en estos tiempos Dios quiere satisfacer nuestras necesidades. Ya no surge lo de que se acabe la pandemia, pero sabemos bien que hay muchas otras necesidades. Y que con esta situación difícil han surgido, aparecen tantas otras necesidades en nuestra vida y en la vida de nuestros seres queridos. Las historias de alimentación en la palabra de Dios también están desde luego muy conectadas con el don de la Eucaristía. Tienen la misma redacción que se utiliza para la última cena, cuando Jesús dijo la bendición, partió el pan y se los dio a los discípulos. Estas mismas palabras están en el milagro de la alimentación de los cinco mil. Salmateo quiere que veamos que el don del cuerpo y la sangre de Jesús es comida y bebida como cantamos hoy en el himno de entrada. Al mismo tiempo vemos que el trabajo de la iglesia implica ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades físicas, emocionales, espirituales. Mucha gente por eso extraña el no recibir la Eucaristía, porque la misa responde a las diferentes necesidades que traemos. Si de veras cuando venimos se las expresamos a Dios. Y puede ser un canto, puede ser una lectura, pudo haber sido la bienvenida, pudo haber sido las miradas, el contacto de unos con otros, aunque sea a distancia. De alguna manera vamos satisfaciendo nuestras necesidades. Necesitamos a Dios, pero nos necesitamos unos a otros para satisfacer esas necesidades profundas del corazón. Podemos ver esto, por ejemplo, en la iglesia hoy, en las despensas de alimentos, en las parroquias, en los conventos. Así como la atención en los hospitales, ayer tuvimos aquí, aquí, una misa con enfermeras, enfermeros, doctores, gente que trabaja en los hospitales, agentes de la salud. Qué hermoso, todos estamos colaborando en nombre del Señor, que quiere satisfacer las necesidades. Tantas acciones en nuestras parroquias, el impacto en las personas sería peor si no hubiera todas estas ayudas. Ahora que estuvieron nuestros seminaristas en nuestras oficinas, se dieron cuenta de tantas formas, a través del teléfono, a través de cartas, a través de comida, a través de ropa, de cómo, gracias a la buena voluntad, El milagro del amor de Dios, se sigue realizando. En esta parte del Evangelio de San Mateo, en que hemos escuchado las parábolas del reinado de Dios en la iglesia, Vemos cómo la misión de Jesús, después de la resurrección, sigue viva. Jesús está vivo, su misión está viva. En medio de tantas complicaciones, Dios, en Cristo Jesús, a través de la iglesia, se ve presente en nuestro mundo. Vemos cómo la muerte de Juan el Bautista hace que Jesús se retire y comience una nueva fase de su ministerio, que enfatiza la providencia de Dios. La curación del pecado, la sanación de las enfermedades. Los apóstoles, cuando están ahí con Jesús, en medio de la multitud, de momento, como que ven que se les viene un problema encima. Tanta gente, son un problema para Jesús y para nosotros. Sin embargo, ¿qué les dice Jesús? ¿Qué les dice Jesús? Denles ustedes mismos de comer. ¡Qué hermoso! Jesús y sus palabras llenan de esperanza. Denles ustedes mismos de comer. Ellos se sienten inadecuados para la tarea, ya que sólo tienen una escasa cantidad de comida. Pero, con Jesús, siempre habrá lo suficiente. Él, Él es el Todopoderoso. Y entonces, los discípulos alimentan a la multitud, hasta que se encontraron satisfechos, e incluso les sobró, como ya dijimos. Todo esto enfatiza la misericordia, la compasión de Dios. La comida siempre fue vista como un don de Dios para las personas. Dios promete al pueblo de Israel una tierra que emana leche y miel. Adán y Eva, al principio de la creación, experimentaron en el jardín de Edén todo lo que podía satisfacerlos. En el Evangelio, lo que Jesús nos dice es que el alimento que Él da, dura para siempre. Y lo hemos visto desde Jesús, con su primera misa, el Jueves Santo, su Jueves Santo. No ha faltado la Eucaristía. Si saben ustedes que cada segundo hay por lo menos cuatro o cinco misas. Cada segundo. Dios provee en Cristo Jesús alimento de vida eterna. No sólo para aquí, para durante esta pandemia o durante las situaciones de la vida, sino para la eternidad. El pan es el signo de la celebración eucarística. Bendecir, partir y dar. Y eso lo vemos reflejado en nuestras familias. A veces en medio de la pobreza, pero siempre hay algo que comer. Siempre hay algo que bendecir. Algo que partir. Algo que dar. Así es el amor de Dios. Así es el amor multiplicador de Dios. En las familias, en la iglesia. Los panes se multiplican en el acto de distribuirlos. Y siempre alcanza. ¿A poco no? ¿A poco en sus casas hay algún día que no alcanzó? Aunque sea poquito. Pero alcanza. El Papa Francisco ha dicho. La Eucaristía. La Eucaristía es Jesús mismo. Que se dona por entero a nosotros. Y nutrirnos de Él. Y vivir en Él. Mediante la comunión eucarística. Si lo hacemos con fe. Transforma nuestra vida. La transforma en un don a Dios. Y a los hermanos. Una pareja jubilada. Aquí en San Antonio. Se enfermaron del COVID. Y claro que no pueden asistir a la misa. Pero gracias a Dios. Ya salieron adelante. Y sienten la necesidad. De ser muy cuidadosos. Y aunque extrañan la comunión. Mucho. Decidieron. Últimamente. Ofrecerse como voluntarios. Para. Participar en los ensayos. De una de las vacunas. Que se están desarrollando. Para el COVID. Ahí está. El darse. Va a ser mucho bien. A todos. Y aunque extrañan la Eucaristía. Están siendo el cuerpo de Jesús. Para el mundo. Están siendo un don de Dios. Para los demás. ¿Qué vale. Ganar todo el mundo. Si se pierde. El alma. Cada vez que nos reunimos aquí en la Eucaristía. Lo hacemos porque confiamos en lo que Jesús dijo. Y hoy en unos momentos va a venir Jesús. Y si algunos de ustedes no han podido por lo de la pandemia confesarse. Hagan un acto de contrición perfecto. Pidan perdón. Resuélvanse lo más pronto a confesarse. Y reciban la comunión. Jesús quiere alimentarlos en su cuerpo y en su alma. Recibanlo humildemente y con gratitud. Vivan esta semana agradeciéndole a Dios. Porque en medio de la pandemia. Tienen el alimento de la vida. De la vida eterna. Jesús. 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 Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Ella que con amor nos dio a Jesús. En su nacimiento. Siga ayudándonos a reconocer que necesitamos de ese pan de vida. Y que estemos dispuestos a hacer todo para recibirlo. Creo en un solo Dios. Padre todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo. Hijo único de Dios. Hijo único de Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado. No creado. De la misma naturaleza que el Padre. Por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo. Se encarnó de María la Virgen. Y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado. En tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo. Señor y Dador de vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia. Que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos. Y la vida del mundo futuro. Amén. Presentamos nuestras súplicas y peticiones al Señor. Con mucha confianza. Sabiendo que nos ama. Que nos ama mucho. Por la Iglesia. Para que siga alimentando a los hambrientos. Saciando a los sedientos. Vistiendo a quienes están desnudos. Acogiendo a los forasteros. Atendiendo a los enfermos. Y visitando a los presos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las autoridades de la nación y del mundo. Para que colobaran con la erradicación del hambre. La falta de vivienda y la pobreza en cada ciudad, pueblo y nación. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por quienes trabajan en las granjas y en los ranchos. En el mar o en las fábricas. Para que sigan proporcionando alimento al mundo entero. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas que no pueden unirse con nosotros en torno a la mesa eucarística. Y por quienes les llevan a la Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros para que formemos una comunidad acogedora. Que invita a los de corazón sincero a participar en nuestra celebración. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las víctimas de la pandemia del coronavirus. Por sus familiares y por todas las personas que están sufriendo las consecuencias de esta crisis. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las vocaciones al sacerdocio, el diaconado y la vida consagrada. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por aquellas intenciones personales que han quedado en lo íntimo de nuestro corazón. Y que elevamos ahora en silencio a Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Porque nos invitas, venimos a tu altar. Oímos tu palabra, comemos de tu pan. Hijo de la iglesia, fraterna comunión, tu muerte celebramos y tu resurrección. Tu palabra es vida, la paz del corazón, tu pan es sacramento del más duro amor. Tu pan es sacramento del más duro amor. Hijo de la iglesia, fraterna comunión, tu muerte celebramos y tu resurrección. Hijo de la iglesia, fraterna comunión, tu muerte celebramos y tu resurrección. Hijo de la iglesia, fraterna comunión, tu muerte celebramos y tu resurrección. Hijo de la iglesia, fraterna comunión, tu muerte celebramos y tu resurrección. Conviértenos para ti en una perenne ofrenda de amor por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no sólo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación, por Cristo Señor nuestro, por Él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente aquellos que murieron esta semana. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Dios, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Al Padre Dios que nos da el pan de vida a Jesús, le hablamos de gratitud y con amor, diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos Padre de todos los males y concédenos paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres de todo pecado, cuidados de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo, pan de vida, esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un gesto de paz. La paz, la paz, la paz contigo, la paz, la paz, la paz, la paz contigo, la paz, la paz. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, ¡Gracias por ver el video! Este es Jesús, el pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Fuerta de Dios! 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 Cristo, que es nuestro Dios, quien nos llama, nos da salvación. Pan de vida eterna, nos das tu cuerpo y sangre. Haz que vuelvas tú, Señor, comemos de tu amor. Cuerpo de Cristo, mi hija, que nos trazas con gran corazón. Cuerpo de Cristo, mi hija, Cristo sustento, que unirá a los miembros de cada nación. Cuerpo de Cristo, pan de vida eterna, nos das tu cuerpo y sangre. Haz que vuelvas, oh Señor, comemos en tu amor. Este es el misterio de la vida, sacrificio de fe y de amor. Cuerpo de Cristo, pan de vida eterna, nos das tu cuerpo y sangre. Cuerpo de Cristo, pan de vida eterna, nos das tu cuerpo y sangre. Cuerpo de Cristo, pan de vida eterna, nos das tu cuerpo y sangre. Cuerpo de Cristo, pan de vida eterna, nos das tu cuerpo y sangre. Cuerpo de Cristo, pan de vida eterna, nos das tu cuerpo y sangre. Cuerpo de Cristo, pan de vida eterna, nos das tu cuerpo y sangre. Cuerpo de Cristo, pan de vida eterna, nos das tu cuerpo y sangre. La oración para que pare la pandemia. Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, en estos tiempos de tribulación, nos dirigimos a ti. Mira con compasión el sufrimiento de tus amados hijos e hijas afectados por la pandemia del coronavirus en el mundo entero. Ruega a tu hijo que tenga misericordia de nosotros, dando salud a los infectados y la protección a todos tus hijos. Jesucristo, Salvador del mundo, concédenos valor para acompañar y orar por nuestro mundo que sufre y vive la incertidumbre. Buscamos refugio en ti y conforme a tu promesa, líbranos de este peligro. Amén. San Antonio de Padua, que les vaya bonito esta semana. Con paz y ánimo, el Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca siempre. Amén. Pueden ir en paz glorificando al Señor con su vida. Demos gracias a Dios. Caminando unidos para ser unidos. Caminando unidos. Caminando unidos con nuestro Señor. Dios los bendiga. Caminando unidos. Dios los bendiga. Para ser unidos. Dios los bendiga. Dios los acompaña. Caminando unidos. Caminando unidos. Dios los bendiga. Dios los acompaña. Por el Redentor. Dios los bendiga. Cristo nos envíe. Dios los bendiga, mis hijos. Dios los bendiga y nos acompañe. Dios los bendiga, mis hijos. Padre bendiga. Dios los bendiga, mis hijos. Que Dios los bendiga, mis hijos. Andando con Cristo, no nos faltarán. Nada en este mundo. Dios bendiga, que Dios bendiga, que Dios bendiga, que Dios bendiga, que Dios bendiga. Caminando unidos para hacernos uno, caminando unidos. Amén. Amén.